Hermanos, Dios les bendiga, Gloria Pobre. Este quizás sea el último comunicado que voy a hacer. Lo hago en vista de las llamadas que me han hecho muchos obispos, pues muchas personas inquietas dentro de la iglesia, el por qué yo afirmé el entrar en obediencia y no dar el testimonio por la santa obediencia a la iglesia. Entonces yo quiero aclarar lo siguiente, hermanos, porque no quiero que una verdad a medias el diablo venga y la complete, como siempre lo hacen, sino quiero aclarar lo siguiente. La iglesia no va a declarar que el testimonio es una mentira ni que yo soy loca, porque si lo hiciera estaría diciendo que es un mentiroso Monseñor Balesteros y Monseñor Mauro Piacenza de la congregación del clero, que me citaron, mire esta tarjeta me la dio él, me citaron, para contestar unas preguntas justas y para escuchar el testimonio. Después que lo escucharon, me dijeron que podía seguirlo contando, porque a pesar de que mis palabras no son muy teológicas y muy profundas en cuanto a las teologías, que no estoy obligada a tenerlas porque soy una laica, el testimonio, ellos decían que tocaba a muchísimas personas y que era un hecho porque los sacerdotes en el mundo, en muchas partes del mundo, daban declaración de que así había sido, de que hay muchas personas que para la gloria de Dios y por la acción, solo por la acción del Dios poderoso y misericordioso, nuestro Señor Jesucristo, que ha tocado esas almas, no por mí ni por mis virtudes, porque yo no soy nada, han hecho un cambio de vida y han vuelto a la iglesia. Entonces, hermanos, tranquilos, no es una mentira, el testimonio es una verdad. Lo que sucede es, como dice Monseñor Álvarez, quien me citó, una vaca para ocho terneros y ya después hay que dejarla descansar. Y él mismo me decía, ya hizo el bien que tenía que hacer y ahora ya tome su tiempo, su descanso. Y ante las justas preguntas que me hizo él y de personas que han puesto inquietudes allí, ante la congregación de la fe, porque yo debo reconocer que hay personas que no creen en el infierno, incluyendo obispos, arzobispos y sacerdotes, y están en todo su derecho, porque el testimonio no es un dogma de fe. El testimonio es un regalo de Jesucristo, nuestro Señor, y para el alma humilde que lo quiera aceptar, pues, se dejará tocar por él. Yo en ningún momento estoy formando un grupo, ni estoy haciendo un sectarismo. La gente que se deja tocar vuelve a la iglesia y es formada como debe ser por la iglesia y encaminada hacia Dios. Yo no estoy dirigiendo a las personas hacia mí. Entonces, no se preocupen, hermanos. Si usted se dejó tocar de Dios a través del testimonio, a pesar de mi miseria, a pesar de que yo no soy nada, siga y camine en santidad, hermanos. De todas maneras, el testimonio no es un dogma de fe. Y hay que respetar a los arzobispos y obispos, y todos los que no creen en el diablo y en el infierno. Y les parece que las maneras, como yo describo todas estas cosas, pues, no es de su acogida y les parece que no debería de darlas. Pero yo he sido fiel a la iglesia, la amo, la he obedecido, he sido estudiada por obispos, arzobispos, por teólogos en Perú, en México y en otras partes. He ido a seminarios a dar testimonio y me han abierto las puertas, hermanos. Entonces, no es que me estén declarando mentirosa, porque si me declararan mentirosa, estarían declarando mentirosos a todos ellos, los que en un día me han apoyado. Pero justo es que yo entré en un año de sabático, yo misma lo pedí voluntariamente, y así me lo hicieron firmar, que voluntariamente yo iba a no hablar del testimonio, que iba a descansar por este año sabático, que quizás ya haya cumplido yo con las mil veces mil, y como Monseñor Mimo Álvarez me dijo, ya el bien que iba a hacer, ya lo hizo. Entonces, hermanitos, yo no me estoy retirando, yo estoy orando por ustedes y por mí, estoy orando como siempre por la iglesia, y le doy gracias a Monseñor Álvarez de decirme que es momento de interiorizar, de entrar un poco más hacia mi profundidad interior, y yo lo único que quería es que ese fuego que siento de amor eucarístico, de amor a Dios, ese fuego que cae del Espíritu Santo sobre ese pan y sobre ese vino, cuando un sacerdote invoca al Espíritu Santo, y esa es la iglesia católica, la apiclis y la invocación del Espíritu Santo, ese fuego que arde en mi corazón, ardiera en el corazón de ustedes. Sigan siendo amantes eucarísticos, amando la iglesia, y no nos prestemos para chismes y calumnias. Hermanos, también hay muchos predicadores que yo sé que han entrado, ahorita en este año sabático también, y no por eso, entonces podemos entrar en un mundo de calumnias y de dudas. Yo he sido lo más transparente posible, y siempre he actuado con muchísimo amor a la iglesia y amor a ustedes, pero ante todo con una pasión a Jesucristo, eucaristía, una adoración a Jesús, eucaristía. Ustedes saben que en cada testimonio, cuando voy a cada país, pido estar cinco horas o tres horas o dos horas frente al Santísimo, para que mis palabras no sean las que salgan, y mi miseria, sino que yo les suplico a Dios, Dios mío, habla en mí, ten compasión de mi miseria, y que mi miseria no ensucie este regalo de Dios. Dios les bendiga, los amo en el amor de Dios, amo a mi iglesia, y mientras que esté la epíclices en mi iglesia, ahí estoy yo, orando por ustedes, y los amo en el amor de Dios. y los amo en el amor de Dios.